Con Sodio el usuario puede interactuar con la programación, como obtener la receta en un programa de cocina, dar opiniones durante un noticiero, votar por tu participante favorito, incluso elegir en qué ángulo ver el gol ganador. Sodio es una tecnología de escaneo que permite conectarse instantáneamente a cualquier contenido interactivo a través de un pequeño ícono, incluso a gran distancia. En el mundo de hoy, ver televisión y el uso de teléfonos inteligentes, fan de la mano. El 85% de los usuarios usa su dispositivo móvil mientras ve televisión. Ellos quieren saber más de sus programas favoritos, interactuar o hacer una compra. ¿Por qué no aprovechar esta distracción y convertirla en una oportunidad? Con Sodio. Tu medio tradicional se vuelve online e interactivo. Los espectadores siguen participando y los anunciantes obtienen mayores beneficios al invertir ahora en tu plataforma multimedia. Contáctanos y conoce cómo integrar Sodio a tu aplicación móvil.